Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre señales informativas que guían al usuario a su destino. ¡Empecemos! Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial entregando la información necesaria para que puedan llegar a sus vecinos de la forma más segura, simple y directa posible. En particular se utilizan para informar sobre direcciones hacia otros destinos, calles o rutas, hacia dónde conduce la vía, enlaces o empalmes con otras vías, carriles apropiados para cada destino, inicio de la salida a otras vías, distancia que se encuentran los destinos, hito kilométrico a lo largo de la vía, identificación de rutas y calles, servicios generales, lugares de atractivo turístico existentes en las inmediaciones de la vía, nombres de ciudades, ríos, puentes, calles, parques, lugares históricos y demás, así como cualquier otra información de importancia para los conductores. En relación a su forma y color, esta puede variar dependiendo del tipo de señal informativa. En el caso de las señales que guían al usuario a su destino, tienen forma rectangular o cuadrada. Fondo verde y sus leyendas, símbolos y orlas son de color blanco. Por otra parte, las señales de servicios generales tienen fondo azul y las de interés turístico, fondo marrón. En el caso de las flechas en las señales informativas, éstas se usan para asociar carriles a determinados destinos y para indicar la dirección y sentido a seguir para llegar a ellos. Las señales informativas se clasifican en dos grupos, el primero de ellos, señales que guían al usuario a través de su destino, y éstas a su vez se subclasifican en señales de preseñalización, las cuales informan sobre la proximidad de un cruce o intersección con otras vías, indicando la distancia a éstos, el nombre o código de las vías y los destinos importantes que ellas permiten alcanzar. Con esta información, los conductores pueden iniciar la selección del carril o los carriles que le permiten salir de la vía o continuar en ella. Se usan en autopistas y carreteras y en vías convencionales con flujos de salida importantes. Señal ruta alternativa. Se utiliza para informar a los conductores la ruta que deben seguir cuando haya un giro prohibido en una intersección cercana. Puede contener en la parte inferior el nombre de una o más vías y se complementa con la ubicación de señales informativas a lo largo de la ruta propuesta. Señal solo salida. Se utiliza cuando un carril es discontinuado en un enlace o intercambiador. Va acompañada de un panel amarillo con letras y flecha para indicar la situación. El segundo tipo de señales que guían al usuario a su destino son las señales de dirección, que pueden estar ubicadas en autopistas o en vías convencionales. Cuando están en autopistas, informan sobre los destinos importantes a los que es posible acceder al tomar una salida, los códigos o nombres de las vías que conducen a ellos y la dirección de la salida. En primer lugar, se coloca el destino situado en dirección recta. Segundo, el que está ubicado hacia la izquierda. Y por último, el que está ubicado hacia la derecha. Y cuando están en vías convencionales, indican la salida o dirección a tomar para alcanzar un determinado destino o para efectuar un retorno. Y para indicar el lugar preciso donde se encuentra la salida a una pista de emergencia. Señal salida inmediata. Precisa el lugar donde nace la bifurcación y el ángulo aproximado de esta respecto de los carriles que continúan por la vía principal a través de una flecha oblicua, ascendente u horizontal. Indicando a los conductores que desean salir de la vía dónde y en qué dirección deben realizar la maniobra requerida. Generalmente se ubican el vértice formado por el carril de salida y los que continúan. Y en el caso de autopistas con salidas enumeradas, tienen el número de la salida en la señal. Señal baliza de acercamiento. Se utilizan en autopistas para indicar la distancia de 300 metros, 200 metros y 100 metros al inicio del carril de desaceleración de salida. Ahora vamos con el tercer tipo de estas señales y son las de confirmación, que como su nombre lo indica, confirman a los conductores que la vía a la cual se han incorporado los conduce al destino elegido, entregando información sobre otros destinos a que la vía conduce. Indica máximo tres destinos. El más cercano se ubica en la parte superior y el más lejano corresponde a una ciudad importante que sirve de referencia y a la derecha de cada destino figura la distancia hacia ellos. Pasamos al cuarto subgrupo de señales y son las de identificación vial, que tienen como función individualizar la vía indicando su nombre, código o numeración. Para grandes rutas existen cuatro tipos, señales con nombre de calles y nomenclatura urbana. Se utilizan en vías convencionales urbanas para informar el nombre de las calles y en algunas ciudades su numeración. Se pueden encontrar junto con las señales reglamentarias dirección obligada o circulación en ambos sentidos, o como señal aérea o junto con semáforos aéreos. El siguiente subgrupo de señales son las de localización, las cuales indican los límites jurisdiccionales de ciudades o zonas urbanas. Sirven para identificar ríos, lagos, parques, puentes, túneles, lugares históricos y otros puntos de interés que sirven de orientación a los usuarios de la vía. Se ubican en el límite jurisdiccional en el caso de barrios, comunas, ciudades o regiones y próximas a lugares como los mencionados. Y el último subgrupo de señales que guían al usuario a través de su destino son los postes de referencia. Estos informan a los usuarios de la vía su posición relativa en kilómetros en la ruta, así como la identificación de la ruta y el tramo en donde se encuentran. Ahora bien, con este tipo de señales, el mensaje se entrega a través de un sistema cuya complejidad depende de el tipo de vía que se señaliza, su velocidad de operación, la magnitud del flujo vehicular, el número de vehículos que salen, entran o cruzan la vía, el nivel de peligrosidad de la intersección, de los movimientos peatonales existentes, del entorno y de otros factores. Es así como existen tres esquemas dependiendo del nivel de complejidad y en orden descendente estos son. Esquema de señalización para autopistas y carreteras, el cual está compuesto por, en primer lugar, señales de preseñalización que alertan sobre la proximidad de una salida. En segundo lugar, señales de dirección que indican la naturaleza de las maniobras que es necesario realizar, que aquí tenemos, balizas de acercamiento, de la salida y de salida inmediata que precisa el lugar y el ángulo de la salida. En tercer lugar, señales de confirmación que validan la maniobra realizada indicando destinos principales y distancia a ellos. Y por último, señales de localización que informan la ubicación de lugares o destinos específicos. Esquema de señalización en vías convencionales rurales. En este caso está compuesto por, señales de preseñalización que alertan sobre la proximidad de una salida. De dirección que indican la naturaleza de la maniobra que es necesario realizar. De confirmación que validan dicha maniobra indicando los destinos principales y las distancias a ellos. Y de localización que informan la ubicación de lugares y destinos específicos. Y finalmente, el esquema de señalización en vías convencionales urbanas. Cuando se requiere informar con anticipación la proximidad de una intersección o empalme complejo con vías que conducen a destinos importantes. En este caso, se usan señales de preseñalización que alertan sobre su cercanía. Y de dirección que indican la naturaleza de las maniobras que son necesarias realizar. Ahora bien, el segundo grupo de señales informativas son aquellas que entregan otra información de interés, como son las señales de servicios generales y las señales de interés turístico. Y si quieres saber más sobre estas dos, por aquí arriba te dejo el enlace al video correspondiente. Por el momento vamos a realizar un pequeño examen para evaluar qué tanto has aprendido. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!